Tu me tocas y me vuelves loco Y no quiero ni esperar un poco Va a sentir lo rico de tus labios En mi boca como un vino caro Tal vez te parezca exagerado Pensarás que estoy enamorado Pero amor eso se queda corto Cuando te reflejas en mis ojos Tu, solo tu, solo tu, tu, tu Me haces querer ser de ti exclusivo Tu, solo tu, solo tu, tu, tu Con tu calorcito mi amor cual frío Tu, solo tu, solo tu, tu, tu Me prendes completo en solo un ratito Tu, solo tu, solo tu, tu, tu Contigo siempre hay ganas de repetirlo Y no hacemos la una, no hacemos la tres Y yo vuelvo a desear que a las cinco, a las seis Son como dos imanes, tu piel y mi piel Tu cintura y la mía se llevan tan bien Y nos damos el primer besito Y mis manos bajan despacito Para disfrutar el recorrido Por esos paisajes de tu cuerpo tan bonito Tu, solo tu, solo tu, solo tu, 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 tu Me haces querer ser de ti exclusivo Tu, solo tu, solo tu, tu, tu Con tu calorcito mi amor cual frío Tu, solo tu, solo tu, 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 tu Me prendes completo en solo un ratito Tu, solo tu, solo tu, tu, tu Contigo siempre hay ganas de repetirlo Yo te muevo a la una, dame gracias a la tres Son como dos imanes, tu piel y mi piel Y nos damos el primer besito Y mis manos bajan despacito Para disfrutar el recorrido Por esos paisajes de tu cuerpo tan bonitos Tú, solo tu, solo tu, 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 tu Me haces querer ser de ti exclusivo Tú, solo tu, solo tu, tu, tu Con tu calorcito mi amor cual frío Tú, solo tu, solo tu, 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 tu Si fueras consciente que así de repente Metiste en mi mente que ría por siempre Entre toda esa gente me tienes muy loco Me tienes de mente Si fueras consciente que así de repente Metiste en mi mente que ría por siempre Entre toda esa gente me tienes muy loco Me tienes de mente Tal vez te parezca exagerado Pensar que estoy enamorado Pero amor eso se queda corto Cuando te reflejas en mis ojos ¡Torreo! 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 ¡Adiós!